Mientras tanto, Naidenoff, ahí en Formosa, lo que denuncian muchos es que a Pietragala le armaron un circuito. No es que él fue a meterse donde quisiera. Pero obviamente, reitero, fue invitado por el gobierno de la provincia. Pietragala es un hombre que tiene un compromiso selectivo con los derechos humanos. Pietragala, a ver, ha puesto todas sus energías para acompañar lealtad con hombres y mujeres del frente que gobierna la Argentina. En el marco de la pandemia solicitó la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime. Y en todo este tiempo no ha hecho nada, absolutamente nada, para que un ciudadano de Formosa pueda transitar un aislamiento con dignidad y evitando las prácticas inhumanas y crueles en su domicilio particular. Entonces, a ver, fue un maquillaje, una puesta en escena. Y a esta altura yo no estoy para maquillaje, no estoy para puesta en escena. Lo que necesitamos y por eso acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Derechos Humanos e interpusimos sabias corpus colectivo en la propia justicia federal. Lo que no resuelva la política, lo resuelva la justicia. Porque el problema central tiene que ver con lo que le preguntabas a Jorge. Yo me pregunto, ¿dónde está el gobierno nacional? ¿Por qué el gobierno nacional avala estas prácticas? Bueno, porque existe una concepción, y esto lo tiene que resolver el PJ, porque yo te puedo asegurar que en los centros de privación de la libertad, donde estaban aisladas y asinadas los ciudadanos y ciudadanas de Formosa, quizás muchísimos pueden comulgar con el PJ. Y no creo que avalen estas prácticas, ni creo que todos los hombres y mujeres del peronismo avalen estas prácticas. Ahora, si lo que hay que poner en valor, que se discutió mucho en las redes en los últimos tiempos, el éxito electoral de Infran y denostar a la oposición por un resultado electoral adverso, ahí está el problema de la Argentina. Luis, ahí volvemos con eso. Quiero darle participación al doctor Conrado Stoll, que también está con nosotros, porque en el medio de todo esto, los números, doctor Stoll, que ostenta Formosa, parecen ser buenos. Es decir, para tener números buenos en sanidad, ¿hay que caer en estos sistemas que parecen ser muy autoritarios? No, no puedo opinar si sesgan números o no. Sé que ha pasado en general, tuve una experiencia en el sur, en que en el sector público alguien que se presenta con síntomas le hacen hisopado, pero le dan un resultado positivo por default sin que se evalúe probablemente ese hisopado. Conozco varios casos que, porque los síntomas epidemiológicamente no eran los correctos, se controlaron en un lugar privado y las personas estaban negativas. Entonces, saber la exactitud de los números es muy difícil, sobre todo cuando se testea en bajo nivel como testemos nosotros, más allá de que sea en Formosa o en otras regiones del país. Los números probablemente en ningún lugar reflejen exactamente la cantidad de infectados o incluso fielmente las muertes. No creo que eso se haga a propósito, a lo que hemos dado a vacunas. No dudo que si el gobierno hubiese podido comprar las 60 millones de dosis que necesitamos en el país, dos dosis por persona para 30 millones de personas, que es lo que habría que vacunar, las habrían comprado. Y si las pudiesen dar con la logística, las habrían dado. Lo que pasa es que ahora sabemos es que es imposible tener un número de dosis incluso mucho menor que las necesarias totales y que la logística también es imposible de implementar. Bueno.